GHBIP. Antonio David Flores destapa la estrategia de Kiko Jiménez para no ser expulsado. Kiko Jiménez está contra las cuerdas y parte como principal favorito para abandonar la casa de GHBIP. Este jueves, por delante del maestro Joao, pero el padre de Rocío Flores ha descubierto su plan. Kiko Jiménez podría estar atravesando sus últimas horas dentro de la casa de GHBIP y su despedida de Estela Grande se puede hacer efectiva en poco más de 24 horas. La sensación existente entre concursantes, colaboradores y expertos en realities es que el andaluz ha perdido el favor de la audiencia. Este jueves se juega en la gala el seguir en Guadaliz con el maestro Joao, una de los dos diradios, y todo apunta a ser que será el ya exnovio de Sofía Suezcún. Quienes lo conocen bien son el resto de compañeros que conviven con el día a día. En una conversación dentro de un corrillo, Antonio David Flores ha desvelado la estrategia que va a seguir Kiko Jiménez para tratar de sobrevivir cuanto peor tiene las cosas. Kiko está provocando situaciones para quedarse, decía el ex guardia civil. Quizás se refiere a sus lágrimas mientras describía su curva de la vida. Este pasado martes, repleta de acontecimientos trágicos como el ingreso en prisión de su padre, así como su acercamiento a Estela Grande, este último se ha convertido en uno de los culebrones de esta edición de GHBIP. También hay quien tiene miedo a la vehemente manera de actuar que en un momento dado puede tener Kiko. Mila Jiménez cree que va a morir matando y está por ver si en estos últimos días puede pasar absolutamente de todo. De lo que no cabe duda es de que la crispación y los nervios en el concurso están a flor de piel. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.